Hola amigos sean todos bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre otro factor muy importante en nuestras ganaderías para que esa ganadería pueda funcionar hay necesidad de tener agua abundante no sé por qué últimamente muchas personas que empiezan a buscar fincas empiezan a buscar unas buenas fincas pero que no tiene agua si no pueden hacer reservorios, si no se puede hacer pozo profundo esa tierra va a ser estéril, no va a servir, no va a funcionar, no va a producir buenos pastos no va a tener agua para alimentar a los animales y desde luego sea muy barata, sea muy cara o como ustedes lo quieran ver no va a ser una tierra realmente útil entonces cuando busquemos tierra siempre es importante mirar las fuentes de agua que tiene si lleva acueducto, si tiene algunos pozos, si tiene algunos nacimientos, si tiene reservorios como Haways o otro tipo de reservorios que permitan que esa finca pueda ser realmente productiva una finca sin agua definitivamente no les va a servir, no la tomen por más económica que sea no va a funcionar, si no hay manera de buscar agua en esa finca definitivamente descarten esa tierra si hay formas de hacer un pozo profundo, ya llevaron los estudios, miraron como es la cosa un reservorio, tenemos incidencias bastante altas de agua, bueno esas son condiciones para que nos permitan tomar buenas decisiones pero siempre debemos tener la certeza de que hay agua y agua en abundancia o hay la forma de buscar esa agua que sea en abundancia vamos a conocer un poco más hoy sobre la necesidad del riego, sobre la necesidad del agua sobre los reservorios, todas estas pequeñas cosas que a veces nos parecen que son sencillas que son simples y que no son importantes pero que realmente hacen parte fundamental de un desarrollo de una ganadería que sea realmente exitosa si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse y si les gusta este video al final de él regálenos ese like, sean todos bienvenidos quieres desarrollar un proyecto ganadero, no has sabido cómo hacerlo necesitas ayuda para que ese proyecto empiece a caminar de una forma correcta o para emprender ese nuevo proyecto, contacta con nosotros que tenemos un servicio a tu disposición para poderte ayudar en la distancia a desarrollar ese proyecto ganadero conocemos que estamos teniendo unos cambios climáticos abruptos a veces tenemos unos veranos muy largos, intensos, fuertes donde la ausencia de lluvias a veces hace que nuestras ganaderías tengan padecimientos sufran porque esa pastura no se puede desarrollar de ahí que muchas veces les recomiendo tener reservas de comida para enfrentar estos tiempos de crisis pero también es importante y fundamental tener poder reservas de agua poder con esas reservas de agua darle el agua a los animales que necesitan pero a la vez regar los cultivos hacerlo de una forma constante en esa época en que la lluvia no llega y que hay bastante sequía pues hay que darles de comer a los animales por tanto hay que tratar de mantener esos pastos creciendo tener agua abundante para que el cultivo se desarrolle y no pasar ningún padecimiento con nuestros animales no podemos tener unas épocas donde tenemos abundancia de comida y otras épocas donde estamos sufriendo porque no tenemos esa comida que necesitamos eso va a causar que nuestro negocio se quiebre, no funcione que tengamos altibajo en las producciones, que nos cansemos de desarrollar la ganadería y son cosas tan sencillas como poder tener agua suficiente poder regar esos potreros y poder trabajar de una forma más eficiente para siempre tener forraje no olviden como decíamos antes las reservas que son fundamentales pero si tenemos la capacidad de poder administrar nuestros cultivos y tener reservas vamos a funcionar mucho mejor no vamos a tener ningún padecimiento por más que la climatología cambie, por más que tengamos dificultades por más cantidad de animales que tengamos siempre y cuando tengamos comida siempre disponible vamos a tener la posibilidad de poder funcionar es ahí que el agua es fundamental porque para producir un litro de leche necesitamos que la vaca consuma agua abundantemente para poder producir un kilo de carne necesitamos que el animal también esté hidratado que esté en buenas condiciones, que soporte la climatología, que se alimente entonces el agua es fundamental para la vida de los animales y para la vida de la comida que producimos en nuestras ganaderías hemos visto que se pueden hacer reservorios de agua haciendo unas piscinas o unos lagos o unos pozos en la finca y eso nos va a permitir durante esas épocas de sequía poder tener ese agua bombearla a los potreros para darles a los animales agua de tomar o para regar el cultivo recuerden que cuando tenemos que hacer un riego de cultivo que tenemos el agua para que no la desperdiciemos es importante controlar el tema del sol si hay alta incidencia de rayos solares de temperatura alta no es momento para regar hay que buscar horas donde la temperatura decaiga donde está más fresco el clima y donde el agua no se vaya a evaporar cuando lo estamos regando si lo regamos a pleno momento de ebullición del sol vamos a evaporar todo ese agua y no vamos a lograr que penetre a la planta y que pueda consumir los nutrientes del agua y que pueda crecer de una forma abundante entonces las horas de la tarde cuando ya va cayendo la noche, la madrugada son las mejores horas para que podamos regar esos cultivos de una forma eficiente si es cierto que muchas veces equivocadamente regamos a cualquier hora del día porque pensamos que tenemos suficiente agua y así la tengamos es bueno conservarla es bueno no tener padecimientos porque no sabemos cuándo los cambios climatológicos permitan volver a llenar esos reservorios a veces pensamos que ya viene el invierno y que vamos a tener nuevamente agua pero que resulta que el verano se extiende no tenemos forma de poder seguir llenando esos reservorios y ahí tenemos problemas por eso hay que hacer un uso racional del agua tener siempre cantidad pero poder usarla en la cantidad y calidad que necesitamos para nuestros cultivos y nuestros animales si lo hacemos así siempre mantendremos la cantidad de agua necesaria para que nuestra finca sea productiva nuestros animales puedan salir adelante y darnos unos ingresos razonables unos ingresos buenos que permitan que nuestro negocio funcione de la mejor manera ahora bien si utilizamos además de los potreros tenemos pastos de corte tenemos cultivos de maíz cultivos de yuca bueno en fin lo que queramos tener para producir suplementos para nuestros animales y tenemos el agua para regarlos esos cultivos van a crecer bien van a crecer rápido vamos a tener abundancia vamos a tener un mejor cultivo y vamos a poder dar más alimento a los animales y de una mejor calidad por tanto siempre pensemos que si no tenemos el agua vamos a tener que tener alguna solución para poder desarrollar estos cultivos o no lo hacemos porque los vamos a perder o buscamos comprarlos fuera porque no vamos a ser capaces en esa época pero recuerden que lo más importante es todo lo que podamos producir en la finca porque va a salir a un costo muy bajo nos va a permitir poder tener comida suficiente a un costo bajito y poder alimentar a nuestros animales con un alimento de gran calidad ya que sabemos cómo ha sido el cultivo cómo lo hemos manejado cómo lo hemos conservado y cómo tenemos la posibilidad de lograr que esos animales mejoren sus producciones gracias a la nutrición y alimentación que les estamos dispensando así que hay que tener muy en cuenta que esto no es un capricho esto es una realidad y una necesidad que tienen todas las fincas y hay que mirar que esa agua realmente no sea un agua salubre que sea un agua que se pueda consumir por los animales si es el caso y que pueda servir para el cultivo de forma que ese agua nos permita que podamos abastecer todas las necesidades de la finca incluso si es un buen agua un agua pues de un pozo profundo de una buena calidad podríamos utilizarlo incluso para las labores domésticas que tenemos en nuestra casa para el baño para todo lo demás que necesitamos en las casas de nuestros caseros o en las casas que tenemos en nuestras fincas así que podríamos utilizar ese agua lógicamente verificando que ese agua la podemos consumir y que sea un agua de buena calidad pero sin agua no hay finca así que hay que tener en cuenta que lo primero que hay que preguntar cuando visitemos alguna tierra que queramos arrendar o que queramos comprar es las posibilidades de agua que mantiene esa finca si tiene buenas capacidades de producir agua de contener el agua de tener reservorios podemos tener confianza plena de que esa finca nos va a permitir ser productivos con nuestros animales con nuestro alimento y poder tener eficiencia y rentabilidad en la labor que desarrollemos allá necesitas dar más comida necesitas tener más forraje por metro cuadrado los pastos de corte se convierten en una gran alternativa a tener en las fincas para poder así alimentar a más animales y poder tener una mejor alimentación para los mismos nosotros tenemos diferentes tipos de semillas para diferentes tipos de pisos térmicos que pueden servir para que tú en tu finca establezcas tu cultivo teniendo un banco de semillas y así más adelante multiplicarlo y tener toda la comida que necesitas con estos pastos de corte por último darle las gracias por habernos acompañado por siempre estar con nosotros por habernos dado la mano en todos los temas que vamos publicando en darnos esas ideas tan valiosas y seguir manteniéndose viendo nuestros videos y nuestro canal los espero en una próxima y pronta oportunidad muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy hasta pronto